Fíjense que Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, que en paz descanse, fue a la presentación de una película que hizo Edith que se llama algo como el calabozo del olvido, de Ficunam, entonces ahí estuvo Lorenzo Lazo y esto nos dijo. Como parte del Festival Internacional de Cine de la Máxima Casa de Estudios, la UNAM, se estrenó Un Sentimiento Honesto en el Calabozo del Olvido, el último filme en el que actuó Edith González, antes de morir, de cáncer de ovario. Es por ello que su viudo Lorenzo Lazo, así como Víctor, hermano de la actriz y Constanza Crill, su hija, se dieron cita en el Centro Cultural Universitario para acudir a la premier. Lorenzo Lazo dijo cómo ha sabido afrontar la ausencia de Edith y nuevamente pidió respeto por la vida privada de Constanza. Estamos muy contentos de ver el último trabajo que hizo en vida Edith, un trabajo al que le dedicó la misma pasión, el mismo cariño, el mismo entusiasmo que el primer día de su vida. Y evidentemente estamos muy curiosos de ver ese personaje, esa capacidad creativa y por supuesto con el corazón muy suave por el testimonio que esto representa. Se hace con mucho interés y evidentemente se hace con el gran aparato mental que es la memoria y el corazón. Se los digo y se los voy a repetir y se los tienen que aprender. En México se respeta más la vida privada y la identidad de un delincuente que de un menor de edad. Y los medios tienen que aprender a respetar la vida privada de un menor de edad porque hay una convención de Naciones Unidas que México es signatario en donde se dice que los menores de edad tienen derecho a la privacía. Por su parte, Víctor, hermano de la actriz, reveló que su sobrina Constanza desea seguir apoyando a aquellas mujeres que padezcan cáncer para continuar con el legado altruista que le heredó a su famosa mamá. Cuando ella dijo que se había curado es que los médicos fue el diagnóstico, pero el cáncer ovario y a todas las mujeres, el regreso es brutal. Entonces, quien padezca eso tendrá que estarse cuidando y estarse haciendo todos los análisis, porque pese a ello, el regreso y la metástasis es agresivísimo. Constanza sí tiene la inquietud de seguir este camino, este sendero que le recordó su mamá por la defensa del tratamiento e impulsar investigación y que todo sea accesible a las mujeres, no sólo el cáncer de mama, el de ovario y el de donde aparezca.